Integrando a la sociedad en la conservación de la naturaleza. Es el lema de este encuentro de entidades andaluzas de voluntariado ambiental, celebrado en Sevilla y organizado por la Asociación Hombre y Territorio, con el apoyo de la Universidad Hispalense y subvencionado por la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales de la Junta de Andalucía. Desde la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales trabajamos el voluntariado a nivel genérico y sacamos líneas de subvención o líneas de actuación a nivel genérico en las que se puede presentar cualquier entidad. El problema, a lo mejor, de que no se llega a las entidades de voluntariado ambiental es que esas entidades no están registradas a nivel genérico, pero en un principio no se cierra la puerta a ningún tipo de ámbito de actuación. Todas las iniciativas que vengan de la sociedad organizada es una maravilla, sobre todo en la situación actual en que todos tenemos que arrimar el hombro para salir adelante. Entonces, la iniciativa de Hombre y Territorio para realizar estos tipos de encuentros anuales, de encuentros de entidades, de hacer equipos, de hacer grupos, de que todos arrimemos el hombro para salir adelante es imprescindible hoy en día. La gente cuando piensa en voluntariado siempre piensa en voluntariado social y es verdad que el medioambiental es uno de los grandes olvidados dentro del movimiento de voluntariado. Por ejemplo, en Andalucía, solo de las entidades registradas, solo el 15% se dedica a ámbito medioambiental. No por ello quiere decir que sea menos importante, pero sí es verdad que para la sociedad es un poco el olvidado dentro de la acción voluntaria en la sociedad. Bueno, sin la participación de entidades sociales en la conservación del medioambiente sería muy difícil avanzar en este campo. No es suficiente el desarrollo de programas técnicos, de normativas, sin la implicación social. Y por eso es fundamental apoyar el trabajo, el papel de las asociaciones sociales en la protección ambiental. En primer lugar, yo creo que además de lo que es estrictamente académico, las facultades tienen que tener otras actividades que son tan relevantes como lo que es puramente académico. Y entre otras cosas, pues el potenciar el tipo de trabajo que hacen los voluntariados ambientales me parece básico en una facultad de Biología. Y esencialmente porque yo creo que hay que reconocer socialmente ese trabajo. Hay un trabajo imprescindible que lo hace un grupo de gente generalmente joven, frecuentemente estudiantes, y de una forma altruista. Y yo creo que eso requiere un reconocimiento institucional. Y creo que la facultad, y concretamente la facultad de Biología, lo primero que tiene que hacer es, a través de estos encuentros, reconocer el trabajo que está haciendo ese tipo de personas. Se trata de poner sobre la mesa la labor que realizan estas entidades en cuanto a la investigación, conservación y gestión de los hábitats y especies de Andalucía. La importancia de celebrar este tipo de encuentros, que realmente no son tan frecuentes como debieran, radica en que acercan a las personas que integran las entidades de voluntariado ambiental, que realmente muchas no se conocen entre ellas, y es necesaria esta cooperación, porque muchas trabajamos en el mismo territorio, o incluso con los mismos ecosistemas. Por otro lado, permite que muchas de estas entidades muestren o difundan su labor al público en general que ha asistido a estas jornadas. Y creemos que es necesario que el voluntariado ambiental sea una prioridad en las actuaciones institucionales, promovidas por parte de la Administración, y este tipo de encuentros son necesarios para fomentar estas iniciativas particulares. El encuentro promueve además el acercamiento de las entidades de voluntariado ambiental entre sí, e impulsa especialmente entre los más jóvenes el interés por asociarse, unirse y participar en tareas de conservación y protección de la naturaleza. La Asociación Sirena somos al fin y al cabo un grupo de amigos, que un buen día decidimos montar una asociación relacionada con el tema marino, sobre todo por la protección y divulgación de las especies marinas, en este caso ballenas y delfines, porque vimos que había una necesidad de dar a conocer la cantidad de animales, en este caso de mamíferos marinos, que hay tan cerca de una zona donde vivimos, que es Tarifa. Y a partir de ahí surgió la asociación. Los objetivos, principalmente divulgar esos animales, divulgar a nivel del público general, que existen, que están ahí, que están tan cerca, que muchas veces no nos damos cuenta, y una de las actividades principales por las cuales empezamos a trabajar con la asociación, fue llevar grupos de gente a ver la educación ambiental mayoritariamente, llevar grupos de gente allí a Tarifa y darles a conocer la cantidad de delfines y ballenas que había allí en el trecho. Nuestro principal proyecto de voluntariado surgió hace cosa de tres años, a través de un proyecto local de voluntariado ambiental de la Junta de Andalucía, una subvención que nos dieron, para la reconstrucción de un delfín listado, el esqueleto de un delfín listado. A raíz de ahí, estuvimos casi cuatro meses trabajando con voluntariado, en la reconstrucción de naturalización, limpieza y reconstrucción del esqueleto del animal, y de ahí surgió ya un proyecto fijo, permanente, en el Zoológico de Jerez, como taller de osteología, un convenio de colaboración que hemos firmado con ellos, y en el cual tenemos un taller permanente, en el cual no solamente nos dedicamos a educación ambiental dentro del tema de mamíferos marinos, sino también la difusión, en este caso, y montaje de esqueletos de fauna salvaje, de fauna salvaje que va falleciendo en el zoo. Principalmente, bueno, pues lo que realizamos son campañas, en este caso, de voluntariado. Si tenemos un animal, bueno, ahora mismo lo que estamos trabajando, sobre todo, es con un hipopótamo, que falleció en el zoo, estamos con una nutria, con un bisón europeo, y continuamente van falleciendo y vamos teniendo material con el cual trabajar. En principio, esto surgió como algo de casualidad, a través del proyecto este del delfín listado, y hemos visto que sí que el hecho de los esqueletos de fauna salvaje, pues son un material didáctico muy bueno para darle a conocer, sobre todo, no tanto a la población adulta, también a la población infantil, a niños y demás, sobre todo, que todos los seres vivos, sobre todo mamíferos, reptiles, todos los vertebrados, pues tenemos muchos orígenes comunes, y damos a conocer, intentamos educar sobre la evolución, las adaptaciones, y nos permiten, pues sobre todo, eso, a nivel de educación, pues que el público que visita el zoo, y en este caso, cuando hacemos exposiciones allí y cuando lo hacemos fuera, pues nos permiten, pues eso, dar a conocer, aparte del material que tenemos, pues dar a conocer, pues esa evolución y esas adaptaciones que tienen los animales, y que son similares en muchos aspectos, incluso con el ser humano. Para participar en nuestra asociación, habitualmente, lo que solemos es sacar unos programas de voluntariado, con un tiempo determinado, unas plazas determinadas, porque trabajamos en un laboratorio en el zoo de Jerez, con unas instalaciones que, bueno, pues son reducidas y no nos permiten, pues ojalá pudiéramos incluir a todos los voluntarios que quisieran participar, pero, pues habitualmente lo que tienes que hacer es estar a la espera de ese programa que sacamos, pues habitualmente cada tres meses, inscribirte a través de nuestro Facebook, o en este caso, a través de un email, que sería tallerdostologia.com, y a partir de ahí, bueno, pues ya obtendrías tu plaza para poder trabajar con nosotros. A fin de poner en común ideas y estrategias para el futuro, se ha celebrado de forma paralela al encuentro una reunión de asociaciones que pretende generar un documento único, donde se reflejen las posturas y objetivos de cada una de estas entidades en cuanto a la actividad del voluntariado ambiental. Acabamos de clausurar el encuentro de entidades de voluntariado andaluza, de voluntariado ambiental, integrando a la sociedad en la conservación de la naturaleza, que, bueno, se ha desarrollado durante todo el día de hoy, ha tenido una asistencia importante de estudiantes y público en general, y un éxito en cuanto al número de entidades participantes, han participado 23 entidades de distintas provincias andaluzas, han habido representantes de todas las provincias, y que trabajan en distintos ámbitos del voluntariado ambiental. La verdad es que, desde Hombre y Territorio, la entidad organizadora, valoramos muy positivamente la acogida que ha tenido este encuentro por parte de todas las entidades, y de la administración y la facultad de biología que ha apoyado este evento, y realmente esperamos que sea el primero de tantos otros que podamos desarrollar en años venideros.